El valiente vive hasta que el cobarde quiere, hartazgo y furia fueron los detonantes de un enfrentamiento en la agencia Vicente Guerrero de la Villa de Saachila, entre colonos y la organización Frente Popular 14 de junio. El saldo, 55 casas incendiadas, un herido, una persona muerta y cinco vehículos quemados según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, quienes al momento resguardan la zona. En ambas partes hay ciertas inconformidades, hemos estado haciendo un llamado al diálogo, a la conciliación, habrá que ver quién incitó aquí a la violencia, quién está provocando este tipo de acciones y en todo caso actuar en consecuencia. Desde luego llegó una base de operaciones de la octava región militar en apoyo a la situación y bueno, estamos tratando ahí de tener comunicación con la presidenta municipal y el agente municipal aquí de la Vicente Guerrero, pues para que nos apoyen y hagan ahí su labor de tratar de calmar las cosas, abrir la circulación y sobre todo permitir ahí el acceso de las fuerzas estatales de seguridad para que hagan su labor. Ahí sí hacemos un llamado a las autoridades municipales y a la agencia municipal para que permitan el actuar tanto de la corporación que es la agencia estatal como de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública. Como les digo, agraciadamente hasta ahorita no tenemos confirmada ninguna muerte, solamente es herido oficialmente y bueno, tenemos presencia permanente en el área y estamos tratando de que las partes hagan lo suyo para que se llegue a una conciliación pacífica en este sentido. Pudimos observar en el sobrevuelo y acá abajo, un poquito más adelante, antes de llegar a la Y, vi que quemaron unos vehículos, tengo entendido que del transporte. Obviamente ahí ya las pesquisas corresponden a la agencia estatal y ya ellos determinan de qué vehículos se trataban y tratarán de dar con los autores de este incidente o de este agravio hacia los vehículos. Fue en punto de las 19 horas cuando se retiró el bloqueo que se tenía en la carretera. Luego de este, la policía estatal trasladaba a los desplazados de la Organización 14 de Junio, quienes después de perder las casas que poseían, gracias al liderazgo de Francisco Martínez, alias Don Panchito, quedaron varados en la comunidad vecina de San Bartolo, Coyotepec. A mediodía, todo era incierto, se hablaba de dos muertos, entre ellos un menor, situación que en una entrevista negó el secretario de Seguridad Pública, Raimundo Tuñón, quien se mantenía en el bloqueo. Más tarde, a la espera de las instrucciones del gobernador, arribó por una vía alterna a la agencia Vicente Guerrero a mediar la situación, acto seguido a un convoy de camionetas con elementos de la agencia estatal de investigaciones. Esto, mientras los pobladores armados con machetes, dispuestos a todo y con la firme convicción de no permitir más abusos, no solo del Frente Popular 14 de junio, tampoco del Frente Popular Revolucionario, organizaciones que, a decir de estos, no solo les quitan lo poco que ganan mediante el cobro del derecho de piso, sino que, además, los robos y las violaciones sexuales a las mujeres que ahí habitan son cada vez más constantes, sin que las autoridades, ni municipales, ni estatales, hagan algo al respecto. Con total discreción y el temor de represalias, manifestaron que no permitirán más la presencia de estas organizaciones y mucho menos la circulación de sus mototaxis, donde, a decir de estos, realizan sus fechorías. En cada calle que pudiera dar acceso a los que dijeron les han robado la paz en la agencia Vicente Guerrero y, con machete en mano, amagaban con aplicar su ley y decirle al gobierno que la unión hace la fuerza y que no piden, exigen voltear los ojos a esta población a la agencia Vicente Guerrero, misma que, con casi 14.000 habitantes, tienen solo una calle pavimentada de escasos 200 metros. Sin dar declaraciones a la prensa, quienes para variar impedían grabar e incluso retuvieron por momentos a las reporteras Sofía Valdivia, Yamilet Carranza y Blanca Hernández, los colonos, al final del día, lograron parte de su objetivo, desplazar a parte de estas organizaciones. Sin embargo, en espera de la reacción de las mismas, las cuales son caracterizadas por superar al gobierno e imponer su ley con actos vandálicos. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.